Don Miguel Tapia, por favor, al estrado. Buenas. Hola, hola. ¿Por qué esa cara? Bueno, nosotros sentimos mucho no poder entregar una parte que seguramente están deseando, pero como habíamos contado antes en el escenario, hicimos un acuerdo de caballero en el que cerramos nuestras diferencias con Claudio y lo vamos a dejar ahí. Así que, lo que sí, ahora no vamos a hablar más de ese asunto, en realidad, porque nosotros, entre nosotros quedamos de acuerdo de que nuestras diferencias iban a quedar dentro de nosotros, lo que conversamos. Mira, os escuchen más bien. Yo entiendo de que acá, nuestro chilo Santiago, todo el rollo del cahuín, de las cosas que salen en los diarios, todo ese hueleón, no es parte nuestra, nunca lo ha sido. Nosotros, estoy hablando, por favor. Nosotros decidimos que Claudio se fuera del grupo por motivos que él y nosotros solamente sabemos. Y que los conversamos entre nosotros, todos. Claro, por supuesto. Mira, entonces... Por supuesto, porque nosotros quedamos de acuerdo que entre los tres iba a quedar eso. Ahora nosotros queremos presentar a... No vamos a hablar más de ese asunto, muchachos. Oye, a ver, me pido un segundo. Sí, saben que, como les comenté, hay momento para las preguntas, hay espacio para eso. Gente de Arrocampoco está con micrófonos. Cuando ustedes quieran hacer una pregunta, por favor, se acercan a ellos, no hay ningún problema. Los muchachos tienen cosas que contar y que mencionar. Así que ellos lo que están intentando dar, antes de que ustedes salten a la palestra, es una explicación a lo que ustedes están esperando. Claro. Si lo escuchan con paciencia... Para que quede clarito, a pesar de que toda esta conferencia de prensa fue promocionada, yo no sé por quién, como en el momento en que nosotros íbamos a dar explicaciones, la verdad, no vamos a dar ninguna explicación. Porque lo de nosotros quedó dentro de nosotros, y en eso quedamos y ahí va a morir. Y ahora lo que queremos presentar es a nuestro nuevo integrante, con el que estamos súper contentos de tocar, que es Álvaro Enríquez. Adelante, Álvaro, please. Hola, hola. Con el colega de acá estamos prestos a hacer varias cosas. En este momento estamos grabando unas raras tocatas, que no sería nada raro que se quede bonita y la editáramos, con varios covers de cosas que hace muchos años queríamos tocar. Esto va a salir en un disco el jueves 23 de octubre. Tenemos una gira juntos que abarca México, España, Estados Unidos, y después tenemos una gira por todo el país con Café Tacuba, que comienza el viernes 31 de octubre en Antofagasta. Así que tenemos harta pega. Hemos estado ensayando, tocando, grabando, nos hemos divertido harto, y estamos listos para subirnos a los escenarios y que la gente vea cómo funciona Miguel, Álvaro y Jorge. Va a seguir pasando lo mismo de siempre. Vamos a seguir tocando y grabando un disco también. Se me trae un pollo fuente. Por lo primero, ¿qué te parece a ti ser el reemplazante de Claudio? Es que sabes que más que reemplazante, en realidad soy un músico invitado. Por una amistad que tenemos con Jorge hace mucho tiempo, él me ofreció tocar como una participación musical, artística. Yo no estoy haciendo las veces de reemplazante, en realidad. Yo respeto lo que hace Claudio, las decisiones que toman también el Jorge y Miguel. Y lo mío, en realidad, es jugar en la cancha, ¿no? No, no, yo creo. Casi ningún aporte, yo creo. Yo creo que hay un grupo del Mercurio. ...mágica entre los prisioneros, y tú eres un líder líder de la banda más importante de los 90, que fueron los tres, y ahora eres otra banda. O sea, bueno, hay bastante... Claro, estamos haciendo un grupo nuevo que se llama Los Prisionelis. Una consulta, ¿qué opinan de las opiniones que salieron en la página web hablando contra ustedes, básicamente, tras la salida de Claudio? Bueno, chiquillo, para teleserie, la señora de Álvaro trabaja en una teleserie súper buena. Está muy buena. Está súper buena. Estamos reventando el rating. Preferimos ver esa teleserie que otra. Si bien tú dices que es un trato de caballero, y lo vamos a respetar... Ya te dije que no vamos a salir de ahí, compadre. No vamos a salir de ahí, quedamos en eso, y eso sería todo. Pero si es un trato de caballero, entonces, ¿por qué Claudio llega y da una explicación, da una carta donde... Tendrías que preguntarle a Claudio. Hay que preguntarle a Claudio. La pregunta a Claudio, hay que preguntársela a Claudio. ¿Aló? Perdón, por favor, el tema está cerrado, así que solicitamos a la gente que quiera hacer preguntas que levante la mano, y nosotros nos vamos a acercar a ustedes con un micrófono, por favor, ¿ok? Porque la idea es que no nos atropellen entre entrevistas, entre preguntas. Jorge, muchos no se imaginan el grupo sin Claudio Narea. Dicen que la banda estaría prácticamente muerta por lo menos en Chile, muchos críticos. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que si nosotros tres nos subimos al escenario, va a salir alguna música que no va a estar mal. Disculpa, yo quiero saber por qué el tema está cerrado, si en el fondo el público, los fans, quieren saber, por lo menos la versión de ustedes, de por qué un integrante se fue y expuso en el sitio web oficial sus razones. Como te dije, nosotros acordamos entre los tres, dejar eso entre nosotros. Y nosotros vamos a repetir ese acuerdo. No, pero bueno, no es nuestra culpa. Eso no es culpa de nosotros. Si Claudio decidió hablar por su parte, no es culpa nuestra, entiendes. ¿Es cierto que te molestó lo que salió publicado en las últimas noticias? No vamos a hablar más de eso. Esta conferencia de prensa originalmente era pensada para hablar de que Claudio se iba al grupo sin los rollos y los problemas que Claudio provocó con lo que sucedió el lunes con su comunicado. Era para decir que Claudio se iba, era para decir que Álvaro empezaba a tocar con nosotros, que teníamos la gira con los cafetas, que seguíamos haciendo música. Yo no sé qué habrá hecho Claudio durante esta semana, pero nosotros desde el lunes que llegamos desde la Serena hemos estado ensayando y trabajando y hemos seguido haciendo música como lo que hemos hecho toda la vida. Entonces, nosotros estamos totalmente dedicados a eso. Eso es lo nuestro. Los cahuines y los cahuines... Es súper cahuines. O sea, mira, los cahuines los inventos, las mentiras, esas no van a corresponder de parte de nosotros. Con nosotros no van a encontrar eso, jamás. Nosotros no tenemos la culpa que quede esa sensación. Nosotros no inventamos esa polémica, ¿cachai? La gente, no son los periodistas. Imagínate, tú llegaste a un aeropuerto y te empezaron a insultar. ¿Qué te parece? ¿El aeropuerto? ¿Cuál aeropuerto? Mira, nosotros... Empezaron a insultar a los fanáticos. No me acuerdo, no me acuerdo. Yo tampoco. No será la primera vez. No he escuchado nada de eso. Y probablemente por la buena onda que tiene todo el medio periodístico sobre mi persona, por intereses claramente que todos ya sabemos de cuáles son, no va a ser la última tampoco. Álvaro, según la carta de Claudio Narea que habla de que Jorge Gonzalo es una persona muy conflictiva... Dale, con la carta de Claudio Narea. Ya, filo, usted. Bueno, ya, eso era todo. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!